Ya que nos viene a las tardes. Es un verdadero gusto poder estar aquí, en esta nuestra casa, en este nuestro pleno legislativo. Saludo con mucho gusto a las diputadas compañeras que hoy se encuentran en la mesa directiva. Como habrán escuchado ya, presentamos dos iniciativas. La primera, reforma a la ley de los municipios del estado de Quintana Roo. Y la segunda, la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de Quintana Roo. Ambas con miras a continuar las tareas que iniciamos desde hace más de un año en el tema de paridad. Que no es otra cosa que igualdad política entre hombres y mujeres. O entre mujeres y hombres, como tenemos que acostumbrarnos a manifestar y afirmar. A un año o más de un año de trabajo en los temas de paridad, hemos alcanzado sin duda grandes avances. Entre ellos, la reforma en materia de violencia política en razón de género. Creo que mucha de ella contiene términos de paridad porque sin igualdad es difícil alcanzar los objetivos siguientes para las mujeres en la política. Asimismo, como muchas otras encaminadas a generar la paridad real, la paridad sustantiva entre mujeres y hombres en Quintana Roo. Entre esos avances fue esta, decimos, sexta legislatura quien decreta la paridad total, la paridad constitucional, ese derecho que tenemos las mujeres a ocupar el 50% de los espacios públicos en Quintana Roo. Pero la tarea no concluía ahí. La tarea ahora consiste en que cada una de las dependencias, cada uno de los órganos autónomos, cada uno de los municipios tendrá que adecuar sus marcos normativos. Algunos de ellos, incluso con la colaboración de la diputada Judith, ya han empezado este trabajo. Desde aquí exhortamos respetuosamente a todos los demás a que puedan avanzar en esta materia. Sin embargo, a través de la Comisión para la Igualdad de Género también hemos presentado diversas reformas, como lo es a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos, y hoy a la Ley de los Municipios, así como a la de Fiscalización, para coayuvar en esa tarea de poder avanzar en temas de paridad. Asimismo, presentamos la reforma a la Ley Orgánica de este Congreso del Estado en materia de paridad. ¿Por qué? Porque no basta con la reforma constitucional, sino que también es menester que quede perfectamente encuadrado esos espacios para las mujeres. Esta iniciativa, me refiero a la Ley de los Municipios, va dirigida a implantar el principio de paridad en la elección y nombramiento de toda la estructura orgánica, y en especial en la elección de representantes de las delegaciones, subdelegaciones, de los pueblos, villas y todo espacio de representación municipal, así como la institucionalización del servicio público de carrera municipal apegado al principio de paridad de género. Y en cuanto a la reforma de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de nuestro Estado, es prioritario e innegable que se requiere la reforma del marco jurídico relativo a los procesos de designación, nombramientos y selección del personal de la estructura orgánica de la Auditoría Superior del Estado. Nunca más a la discreción y al arbitrio de la autoridad en turno. A partir de ahora, a partir de esta decimosexta legislatura, la paridad tiene que ser una realidad sustantiva, una realidad garantizada en la ley, 50% de los espacios públicos de manera horizontal, de manera vertical y transversal para las mujeres. Es cuanto.